Hola, hoy quiero compartir contigo la sección de belleza de Pricemart en Bogotá. Es pequeña, pero vamos a hacerlo. De Mario Badescu conseguimos agua de rosas. Para mi gusto, muy pequeño el frasquito, pero bueno, si te gusta la marca, allí lo consigues. De L'Oreal, un protector solar, ellos le llaman tratamiento anti-edad, está chévere, factor de protector 50. De la línea Revitalift, crema de día y de noche, me parecen excelentes, mi mamá las está usando. Y le ha ido súper, súper bien. Los dos bloqueadores solares de neutrógena, cada uno por 200 mililitros, me parece chévere y de buen precio. Este combo Revitalift de L'Oreal, de serum y agua micelar, me parecen geniales. Y estas de neutrógena, que son cremas antiarrugas, también me parece muy chévere, viene de a dos, así que podrías comprar en combo. Tienen en este momento kit de iluminadores de Wet n' Wild, uno es dorado y el otro es como oro rosa, muy lindos, de verdad, vale la pena. Y una pestañina que estoy, pero súper antojada de tenerla, me la tendré que comprar. Y el último lápiz de ellos, de Tattoo Studio. El momento es 열alo de Hannah Y el último lápiz deёт de la María